Esta figura del facilitador realmente sí viene a colaborar precisamente con nosotros, con la defensa, en algunos casos muy especiales, como en el caso de inimputables principalmente, nos ayudan precisamente a que la comunicación entre el imputado y la defensa sea un poco más fluida. Además de que también ellos dentro de su intervención también se trata de darle el apoyo y confianza al imputado. Creo que es una buena figura, creo que sí está haciendo un buen papel la figura del facilitador aquí dentro del nuevo sistema penal oral. La misma ley establece que el juez debe de tomar providencias cuando se trata de estos inimputables, debe de hacer ajustes. Está trabajando bien este sistema con esta nueva figura, nos está ayudando y sobre todo se está beneficiando a los imputados. ¿Por qué? Porque se le están dando más garantías.